Hola, bienvenidos al canal Marlene Tipo Live. En esta ocasión vamos ya de regreso de las montañas y está una tarde hermosa, muy celerita, calurosa. A pesar de que estuvimos como a menos dos grados de temperatura, el sol estuvo todo el día, de todas maneras, calentándonos. Por ahí lo van a poder encontrar, ya se los voy a mostrar, porque ya es el atardecer y sin duda alguna debe de ser un sol, creyente, lleno de mucha fuerza, el color, no sé cómo se ve el cielo, si se ve el color. Anaranjado, se ve pegado a los árboles, se ve anaranjado, amarillo, muchos colores. Y arriba está el cielo. Hay nubes, hay nubes blancas, hay nubes grises, ya se está escondiendo atrás de la montañita, ahí por donde vamos a poner, en el frío. Yo quería dejarles esa hermosa imagen del sol, que siempre me encantó en los atardeceres, así es que se las compartimos desde California, no sé en qué ciudad vayamos, pero... ¿Sandimas? San Dimas, California. Saludos y bendiciones hasta el siguiente video. Saludos. 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 Saludos.